Fidel Castro nació en Virán hace noventa y ocho años. Durante toda su vida estuvo varias veces en la provincia de Holguín. Una de esas visitas le permitió inaugurar la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García Íñiguez. La periodista Amarel González Escobar nos invita a conocer estos dos lugares de especial connotación para el pueblo de Cuba. Un espacio de sus vacaciones para encontrarse con la historia. Estos jóvenes llegaron al complejo monumentario Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García Íñiguez en la ciudad de Holguín. La presencia de Fidel se apoderó del diálogo. Él es el líder que todo joven sigue por su ejemplo, por su historia. Fidel para mí es un ejemplo de patriotismo, mi mayor paradigma. Varias anécdotas incentivaron su interés. El rostro del comandante en jefe estaría ubicado por primera vez en un monumento al estrenar la plaza. Cuando se le presenta el boceto en el Consejo de Estado al comandante en jefe Fidel Castro sobre el friso escultórico de la plaza, lo encuentra muy bonito pues ya con esas 32 figuras a relieve se representaban los 100 años de lucha del pueblo cubano. Y cuando nota que también en ella estaba implísta su figura al lado de José Martí, solo se impresiona y ve que estaba a un nivel muy debajo pues él dijo que jamás podría estar por encima de nuestro querido apóstol porque él era un gran discípulo y estudioso de la obra martiana. Fidel inauguró este espacio durante el acto nacional por el 26 de julio en 1979. La ocasión sirvió además para celebrar el triunfo de la revolución sandinista. El líder regresó a rendir homenaje al mayor general Calixto García Íñiguez luego del traslado de los restos del patriota. El día de la rebeldía nacional le trajo otra vez en 1996. Y digo aquí delante de este pueblo valiente y tenaz, este pueblo heroico, socialismo o muerte, patria o muerte, venceré. La visita del año 2002 reunió a casi medio millón de cubanos. Nunca la plaza estuvo tan llena. Durante la oratoria rompe un aguacero gigantesco. Inmediatamente el ayudante personal de nuestro comandante se acercaría con una sombrilla y Fidel le hace señas que no, que el pueblo se está mojando. Entonces automáticamente toda la escolta de nuestro comandante sale a la tribuna a acompañar a nuestro comandante y al pueblo guinero. Esta es la segunda plaza de su tipo construida en Cuba. El mausoleo erigido a Lucía Íñiguez y otros monumentos distinguen al complejo. El líder histórico de la revolución cubana anduvo entre estos jóvenes. Me hubiera encantado estar aquí en una concentración con Fidel. No sé qué hubiese hecho, hubiera sido una de las más grandes experiencias que hubiera tenido. Hubiese llorado, hubiese reído. Muchos olguineros vieron por primera vez a Fidel en este lugar, pero algunos de ellos se enorgullecen de haber tenido un encuentro más cercano con el comandante. Se nos dio la oportunidad que una tribuna abierta coincidía con el que Orguín estaba discutiendo el campeonato, el playoff contra Santi Espíritu y él quiso reunirse con el equipo porque sabía que el equipo estaba haciendo una actuación inmemorable. Él nos preguntó de varias situaciones que coincidieron con el equipo Cuba que estaba en el extranjero. Fidel en el extranjero. Fuimos seleccionados delegados al Congreso de la UJC. Llegamos al evento y por estar representando a los jóvenes que estábamos en Angola, nos tocó intervenir. Quería saber quién era Isidora Gordon Benjamín. Inmediatamente me levanté como si estuviese en plena sierra en Angola y le dije yo comandante. Y es ahí donde, para qué, cuando todos los delegados que estaban a mi alrededor escucharon que el comandante dijo tranquila, para allá voy. Inmediatamente me aplaudieron desde que salió hasta que llegó donde estábamos. Lo recuerdo como el primer día compartí muchos momentos gloriosos con él. La idea de Fidel son como lluvias de estrellas navegando en surco de los ríos hacia el mar. Hasta donde el mar se hace serenazas y la presencia del cielo está más cerca. Pienso que Fidel no está muerto, que sus ideas no morirán en el mar. Fidel Castro nació hace 98 años a unos 70 kilómetros de esta plaza. El complejo histórico de Virán abriga las anécdotas de su infancia, su familia y el despertar de su amor por la justicia. El silencio y los olores del campo hacen de cada mañana una experiencia irrepetible a poco más de dos kilómetros de la comunidad de Virán. Quienes descubren el sitio aseguran que nada es similar en otro espacio. Unas mil piezas museables, fotos y el algarrobo que abriga a la sombra sus secretos. Resuenan los pisos de madera hasta imaginar la niñez de Fidel Castro. La maestra, sus amigos, las tardes en el río, las correcciones de sus padres y miradas a la humildad de sus vecinos. Fidel permaneció aquí hasta los seis años. Es reconfortante para nosotros que tanto el visitante nacional como el extranjero se lleven una buena impresión del lugar y recojan aquí la historia que dejó tanto el comandante en jefe como su hermano Raúl Castro. Once instalaciones narran la cotidianidad del antiguo Obatey en torno al camino real. Fidel regresó en seis oportunidades después de 1959. Hermanos de todo el mundo llegan a encontrarse con la vida del líder histórico de la Revolución Cubana. El comandante en jefe reconoció que Virán fue la primera influencia para la formación de su pensamiento humanista y revolucionario. Víctor Aguilera visita cada agosto el complejo histórico de Virán. Un olguinero apasionado por la vida y la obra del líder de la Revolución Cubana coloca su mirada en las fotografías tomadas al comandante. Desde el año 1996 hasta la actualidad he venido todos los años a este sitio y cada vez que llego es como si fuera la primera vez. Me llena el lugar, me llena la geografía, me llena la casa, pero la historia, la historia de ese Fridel Castro en este lugar se siente diferente. Tiene un peso totalmente diferente. Dentro de tus investigaciones, ¿cuál es la que más amas? Es una investigación que parte a partir de una serie de elementos que tienen la fotografía que permiten estudiar el rostro, los uniformes, las personas que se mueven al lado de él. Hay una serie de elementos que aparecen recogidos en la foto que son los que nos permiten identificar cada rasgo de la foto para llegar a una identificación total de la imagen. Hoy es imprescindible enseñar a Fidel. Por eso hay que llevar al Fidel ser humano, al Fidel del día a día. Hay que enseñar al Fidel cómo fue, al hombre que estaba primero en todos los lugares, al hombre que era el líder, al hombre que se enfrentaba hasta lo imposible y seguir haciendo revolución. Las imágenes de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García Íñiguez también fundamentan los estudios del historiador Víctor Aguilera. Son el testimonio de un líder que desbordó este espacio entre el amor de su pueblo. Desde Holguín, Edith Alapera y Marel González, Canal Cubano de Noticias.